Silvina, te agradecemos enormemente, la pasamos mano, la pena que hagamos una vez por semana, la verdad que está buenísimo, muy divertido. No sé si una vez por semana, pero si me invitan al grupo con muchísimo... ¿Hiciste radio alguna vez? No, no. Como dijiste que te gustaba. Me encanta, me encanta el espacio, me siento súper cómoda, como un lugar familiar, me encanta, disfruto muchísimo de la radio, me parece un medio fantástico. Genial. ¿Podemos recordar dónde se presenta Silvina Garré? Todos los viernes de abril a las 9 de la noche en el Belma Café de... Belma Café es acá cerca, en Palermo, Gorriti, 5520. Y si yo quiero llamar para hacer una reserva, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hago Silvina? Vení, de una, muy bien. Llamás al 47724690 y si no la página del Belma Café, que ahí tiene un... ¿No olvidé el número? ¿Me lo repetís? 47724690 y si no las entradas se venden por... Los distintos puntos... Sí, sí, sí. Sí, sí. Dígesec. Los viernes y Trovas Rosarinas es el disco, que ahí se los dejo. Bueno, que lo disfruten, espero que les guste. Uno para mí, uno para mí. Uno para mí. Así que ahí es el programa. Vamos a ir todos a verla, Silvina, ¿no? Sí, por supuesto. No, aparte, podemos ir un viernes porque después, si es medianamente puntual, llegamos para el programa. Claro. Sí, es bastante puntual, no te digo 21, no es un punto, pero... Si es cerca, voy a ir, voy a ir con mi... Nos vamos, se lo dedicamos al amigo Aldo, si no voy, que siempre lo choleamos unos minutos, nos vamos con, se fuerza la máquina, Delgato Pérez, ¿no? Delgato Pérez, sí, exactamente. Qué ladriguesa. ¿Qué? Me acabo de decir. Gracias, Silvina. Espera, decime rápido quién ganó, decime rápido quién ganó. Eh, para, no encuentro. Acá está. Belén del Valle. Belén del Valle era ganadora de un kilo de helado Volta. Bueno, vamos todos. Tenemos la canción de fondo, hace punta Silvina y la seguimos. Belén del Valle, ¿no? Y vino esta música excelente, que es la música de toda la banda que baila la gente… ¡Tiene un buen problema, amigos! Tiene un serio inconveniente, exige tantas energías, que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock'n'roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol Para afinar las emociones y acordarse de adoro Ahora sí nos animamos Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega la vida Se fuerza la máquina de noche y de día Y el cantante con los músicos se juega la vida